hola muy buenos días a amigas y amigos de youtube y el tutorial que voy a colgar ahora se titula caminando por la vida del cantante meleni a petición de mis suscriptores que me lo pidió ayer que querían sacar este tema de una forma facilita a ver yo me lo canto con la cejilla al traste 3 pero lo podéis hacer donde queráis lo podéis bajar o lo podéis subir según nos venga mejor o peor el tono vale acordes que voy a utilizar pues el re el 2 el fa si bemol o las primeras frases las vamos a hacer con bajadas güey el aire de primavera tengo alergia en el corazón voy cantando por la carretera de copiloto llevo al sol que he hecho si lo queréis hacer y si no no pero y a mí no me hace falta entre ellas que me lleve hasta tu portada compañero compañero estaba borracho fui tirando mi garnefa voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa procurando no hacer ruido me metió con una sonrisa con una sonrisa sin complejo mi temor canto rumba de colores canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores siempre siempre cuando tú no llores cierre repite el cierre bajada pam 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 re hecho pam 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 y chale el re y el melendria a mí me llama hacemos despacito pa y en el mundillo calé si mi amor porque porque mi guitarra se me van solo los pies remenor y este año le pido al cielo la salud de lo anterior si mi amor no necesito dinero voy sobrao en el amor trillo pa voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa procurando durante el ruido vendió con una sonrisa sin complejo ni temores canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores siempre cuando tú no llores y no quiero amores no correspondidos no quiero guerras no quiero amigos que no me quieran sin mis galones no me tires flores ni falsa mirada ni la impresión que no viste nada del corazón que se la abro por cierre voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa procurando no hace ruido vendió con una sonrisa sin complejo ni temores canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores siempre cuando tú no llores cierre y remeno hacemos pam 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 y así la acabamos repito cuando tú no llores cierre pre menor pues hasta aquí otro tutorial más de los que me habéis pedido así que nada sigo colgando tutoriales de perrita y alguno que no sea de panita ¿vale? como este tengo otro pendiente de ecors del rocío que me han pedido y va a ser el siguiente que voy a poner así que nada que esa persona que me la han pedido que cuente con ello que la voy a poner pero sí o sí ¿vale? me despido de todos que paséis un día estupendo y que disfrutéis ¿vale? un abrazo a todos adiós un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos